Bueno, vamos a hacer pruebas de este módulo de potencia para variadora BB. Venía porque no estaba generando salida. Ya hicimos todas las reparaciones de la parte electrónica dañada, los IGBT, la potencia. También tenía el control dañado. Vamos a verificar ahora que el variador esté arrancando. Primero energizamos con 380 que tenemos en laboratorio. Vemos que la tarjeta de control está encendiendo. Tiene un rojito porque todavía no hemos dado el Start Inhibit. Vamos a esperar a que unos segundos a que arranque. Y... En el control que nos dice Start Inhibit, vamos a poner los 24 voltios del Start Inhibit para que se retire. Tenemos una frecuencia de 30 Hz. Ya tenemos configurado el motor y vamos a proceder a hacer un arranque. Ya vemos que la frecuencia empieza a aumentar hasta que llega con la rampa hasta los 30 Hz que vamos a tener en salida. Verificamos que acá en laboratorio tenemos un motor. Entonces el motor se está moviendo correctamente. Vamos a proceder a hacer las mediciones. De salida, tanto de corriente y en voltaje. Tenemos 3.6. 3.7. Y 3.6. Entonces está balanceada la corriente. Ahora vamos a verificar el voltaje. 300, 301 voltios. 300 voltios. Y 300 voltios. También está balanceado el voltaje. Ya pues verificamos que el variador está haciendo arranque. Ya habíamos hecho anteriores pruebas acá en el laboratorio. Ya se procede a despachar para montar en el gabinete. Ya se procede a tomar medio loco. Y 400, 609. Y 400, 61. Bien. fica abajo.